Desde las entrañas del Perú, la región Anca, con su historia, su riqueza, aquí está, una voz que sigue alegrando, que sigue conquistando, es el nuevo Ancachino del Requinto, el juvenil Johancito Huerta. Mejor que nunca, con su agrupación, los dinámicos del Perú, y gracias, a la calidad y garantía, de Estudios Class Record, Sí, sí, Pedro y Alex Patrocinio, otro éxito más, para la costa, la sierra, la selva, y todo el Perú. Música 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 Escucha, escucha, paisanita, no seas caprichosa, no seas increíble, no seas celosa, no seas tóxica, ay, ay, ay. Música 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 Y así, los amigos de Huanco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancabelica, así se baila Con el nuevo encachillo del reclinto, el juvenil Johancito Huerta Y sus dinámicos, el Perú, sí, sí, sigue bailando, sí, así Y la vuelta, la vuelta, la vueltecita, una más, una más Así con gusto, seguimos recorriendo el Perú